Los chicos, uuuh... Si, preparamos todas las bombuchas, hoy a la mañana temprano, trajimos huevo y nada, nos preparamos para la guerra. Para la guerra, así lo... Si, con lo de la normal y acá de la promo. Bien, usted... uuuh, bueno. Ay, como ven, humo de colores, mucho alboroto. Tiene que ver con la alegría de los chicos de entrar ya en el último año, en este caso, porque también veíamos algunos chicos que ya estaban en el último año, sobre todo en la normal. Bueno, contanos, ¿cómo viven? Este es el último día para ustedes, el año que viene ya. Pariloche, fin de los estudios. Sí, último día, últimas ocasiones de invierno, último, último día, estamos con todo a full. Es una costumbre, se festeja el último primer día y el último, último día. Sí, sí, con todo, con todos los años. ¿La noche estuvieron los festejos en el parque también? No, no, nosotros teníamos que rendir, así que no fuimos a ningún lado. Bien, pero sí se acostumbró que todos los chicos salieran. ¿Y ahora ya se termina todo acá? Y ahora, sí, el año que viene. ¿Todas las escuelas hacen lo mismo? Vimos que con la normal también estaban ahí. Sí, eran cursos más chicos, igual de tercero, cuarto, una mezcla de todo. ¿Todos estos son alumnos de huerto? Sí, son de quinto. A sexto no los dejaron venir y había chicos que ya ni venían, ya que ya estaban en vacaciones. Vemos mucha producción, han invertido. Sí, sí, nos pusimos todos de acuerdo para comprar cosas y ya está. Ha, 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 baby, don't get me wrong. You have been singing the same old song again and now. You're saving all your loving for someone who's loving you. Lemon pop, it's all a mess. Since you started going out, I've been seeing you much less. I've been singing the same old song again and now I've been singing the same old song again and now I'm singing the same old song again and now I'm singing the same old song again and now I'm singing the same old song again and now I'm singing the same old song again and now I'm singing the same old song again and now I'm singing the same old song again and now I'm singing the same old song again and now I'm singing the same old song again and now I'm singing the same old song again and now I'm singing the same old song again and now I'm singing the same old song again and now I'm singing the same old song again and now I'm singing the same old song again and now I'm singing the same old song again and now I'm singing the same old song again and now I'm singing the same old song again and now I'm singing the same old song again and now I'm singing the same old song again and now I'm singing the same old song again and now I'm singing the same old song again and